Era una hermosa tarde. Un hombre con sus dos pequeños hijos estaban en la fila para sacar entradas para un parque de diversiones. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. Al llegar a la boletería, preguntó por el valor de las entradas. El boletero le dijo, 500 pesos los mayores de 12 años y 300 los menores. ¿Qué edades tienen sus hijos? Entonces el padre respondió, el más chico tiene 9 y el mayor 12. Con una sonrisa el boletero le dijo, si me decía que el mayor tiene 11, la verdad no me hubiera dado cuenta y se podría haber ahorrado 200 pesos. Sin dudar, el padre respondió, pero mis hijos sí se hubiesen dado cuenta y esta tarde ya no quedarían en el recuerdo de ellos como algo feliz y especial. Y mirando a los ojos al boletero agregó, la verdad no tiene precio. Me podré perder de ahorrar 200 pesos o lo que sea, pero gano la alegría de saber que mis hijos están aprendiendo a decir la verdad. Sin agregar nada más, el boletero entregó las entradas. Él también recordaría siempre esa tarde. ¿Somos conscientes del impacto que tienen sobre nuestros hijos los ejemplos de honestidad o de deshonestidad que les damos? ¿Somos conscientes de las consecuencias que eso tendrá en sus vidas? Ojalá que recordemos que con pequeños ejemplos de honestidad ayudamos a nuestros hijos a construir grandes personalidades. En una de las narraciones más conocidas, la parábola de los talentos, aparece la siguiente declaración. La parábola trata sobre tres personas que tuvieron que administrar riquezas que su jefe les encargó. Al rendir cuentas, dos de ellos fueron aprobados con estas palabras, pero el tercero perdió todo por no haber hecho bien los pequeños deberes. La fidelidad u honestidad en las pequeñas cosas hace la diferencia. Así es como se construye un gran carácter, el propio y el de nuestros hijos. La declaración de la parábola es a la vez una promesa de Dios. Si somos honestos en las pequeñas cosas, recibiremos grandes bendiciones. Bendiciones que incluyen lo material sin duda, pero que van mucho más allá. Para seguir pensando en esto, te invito a que leas la revista Entre Familia. En ella vas a encontrar herramientas para fortalecer tu vida espiritual y la de tus hijos. Es un obsequio que podés solicitar en nuestros contactos. Envíanos un WhatsApp al 1162-26-1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Entre Familia te ayudará a sembrar los mejores valores en tu hogar. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.